Amanecimos hoy en la fortaleza. Se siente bastante bonito porque tiene una vista espectacular, pero lo que nos siente bonito es que estamos perdiendo mucho dinero. Alondra González lanzó... ¡Oh, Nona! ¡Con la victoria! ¡Una victoria con sabor a permanencia! ¡Y con sabor a 25 mil dólares! Perdimos dos oportunidades de ganar 25 mil ayer. Llevamos ya 50 mil perdidos. Acabamos de perder dos integrantes y la verdad estamos muy desmotivados. Cada vez que se va un miembro, se va como parte de la familia. Y la verdad que no me esperaba. No me esperaba esto. Competir contra Raquel en la primera temporada y competir contra Raquel en este torneo fue un honor. Sé que es muy fuerte. Obviamente me siento súper bien de estar aquí, de seguir y esperar que pueda aportarle al equipo. Pero Raquel me sacó a mí en la primera temporada. Ahora la sé que a Joe en esta es como... Fue como que la revancha después de dos años. ¡Martibel! ¡Victoria! Yo me cariñé mucho en muy poquito tiempo con Raquel en dos semanas. Era una energía... No sé si se transmitía a través de la cámara, pero tenía una energía muy bonita y la transmitía en todo el grupo. ¡Raquel! ¡Lanza Raquel Becker! ¡Con Raquel Becker a punta! ¡Dipara! ¡Damas y caballeros! ¡A punta Raquel Becker! ¡Lanza Raquel Becker! ¡Con la victoria para los contendientes! ¡Cinco a cinco! Ya hemos perdido mucho, tenemos una nueva semana por delante, una nueva oportunidad para ganar beneficios, tanto individuales como en grupo. Cuando batallemos por fortaleza, ganar fortaleza, seguir practicando. Y cuando llegue los días de dinero, echarle hasta más gasolina pensando en eso. O sea, en general es complicado porque es a cuatro puntos. Ya de por sí se ven muy superiores a nosotros. Ahora ganarles cuatro. ¡Pero sí se puede, equipo! ¡Sí se puede! Ya perdimos 50 mil dólares. Estos 25 no se nos van. Para adelante, para atrás ni para coger impulso. Ayer fue un día lleno de emociones. Tuvimos la emoción del cierre con Nona, que fue algo que nos tenía a todos comiéndonos las uñas, porque fue demasiado de película eso. ¡Nona falla! ¡Nona lanzó nada! Alondra González, demasiada fuerza. Alondra González lanzó... ¡Oh! ¡Nona! La verdad, echaba muchísimo de menos ese tipo de adrenalina. Ya tenía tiempo sin cerrar un juego y es de mis cosas favoritas aquí en Hexatlón. Me vino un flashback de esa puntería, cerrando con Denny. Igual, segundo de oro. Entonces ayer sabía la importancia de ese punto. Más de los 25, sé la importancia que tiene un día de eliminación. Quería que regresaran todos a casa y así fue. Ayer casi, neta, te mato yo y te lo vuelvo a acomodar el tobillo por corajuda que eres. Ayer nos asustamos muchísimo con la caída de Yami. Yo personalmente la estaba acompañando en la carrera. Cuando vi que era su tobillo lesionado, me asusté demasiado y creo que fue el susto de ella. En el circuito, cuando finalicemos, se convocionará el equipo ganador de los $25.000 dólares. Yo me siento bien. Obviamente tengo que esperar qué va a decir los doctores, pero... Eras el único soldado sin caer. Sin caer en la maldición de los lesionados. En ese momento ella quería seguir por su ímpetu competitivo, porque es una persona súper guerrera, pero le tuve que dar un parón en seco. Y sé que ella en mi posición hubiera hecho lo mismo, no podía seguir. No, por ahí, por ahí, no. Por ahí, no, ven, vamos por la escalera. Es una carrera ya. Pues ya terminé la carrera. Es tu integridad física, te puedes sobrelesionar. Yo sé, mi amor, pero tú sabes cómo es el protocolo de aquí. A veces hubiese seguido corriendo. No, 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 no. Gracias a ustedes, a todos que dijeron no. O sea, no, Yami, ya, nosotros estamos aquí para defenderte y fue lo que hicieron de la mejor manera posible. Aunque pasó lo de Yami y nos asustamos todos, la verdad es que, no, nada, gracias por darnos esos $25.000 más extras. Todavía no me la creo que este torneo de temporada nos ha dado esta oportunidad de acumular $50.000 dólares ya. Y vamos por los $75.000 o por todo lo que venga. Estoy muy feliz, estoy en shock. De verdad que Exatron te sorprende. No me lo esperaba, no me esperaba algo así. Jornada de lunes acá en Exatron Estados Unidos inicia la tercera semana de competencias en este torneo de temporadas. Bienvenidos famosos, bienvenidos contendientes y a ustedes en casa. Gracias por la sintonía y gracias por estar a nuestro lado durante esta cuarta temporada y durante este torneo es especial. Hoy, chicos, estamos en un circuito nuevo para algunos, de hecho nuevo para casi la mayoría. Algunos ya han tenido la oportunidad de competir aquí, sobre todo los de la cuarta temporada. Así que manos a la obra. Hoy, quiero iniciar con la primera noticia de todas. Esta semana, jugarán a 4 puntos para los $25.000 dólares. Y en este circuito habrá un punto en juego. El equipo que gana este circuito se va a llevar el primero de esos puntos globales. Como lo dije, cada semana se juegan a puntos. La semana pasada fueron a 4, esta semana será a 4. Algunos circuitos no solamente contarán con un beneficio adicional, sino también con puntos en juego. Y el equipo que esta semana llega a 4 puntos se va a llevar $25.000 dólares. Ya los famosos se coronaron en las primeras dos semanas. Tienen $50.000 dólares a su favor. Y además del punto en este circuito... ...que se jugará a 10 puntos... ...estará la fortaleza en juego. Quiero iniciar con lo que ocurrió el día de ayer. Un domingo de eliminación que fue muy, pero muy largo. Tan largo que tuvimos que extenderlo a dos jornadas, a dos días. Martibel, nuevamente te lleva a la victoria. Despediste en la primera semana Yaritza. Despediste el día de ayer a Raquel Becker. La puntería más que nunca sigue siendo tu aliada. Pero no solo la puntería, sino también la concentración, el enfoque y el no desmayarte. Porque si algo es cierto, a veces hay gente que cuando se ve muy atrás en la competencia ya los ánimos se van al suelo. Tú nunca te dejaste llevar por esta situación. Siempre sabías que ibas a llegar después, pero ahí te concentrabas, te enfocabas y hacías la tarea. Para mí Erasmo es muy agridulce. Nunca he competido en Hexatlón sin Raquel. En la primera temporada ella me despidió a mí y ahora me tocó hacerlo yo a ella. Eso no va a cambiar nuestra relación. Como quiera va a seguir siendo las mejores amigas. Pero si algo he aprendido toda mi vida es de nunca rendirte. Tan imposible que algo parezca, la única vez que fallas es cuando no lo intentas o cuando te rindes. Y yo no vengo aquí a rendirme. Muy bien. Arti. Dilan, ayer despedíste a Daer en tu temporada. Caíste en eliminación a manos de Jay Flores. Pero sí lo hemos dicho, es otro Dilan. No es el Dilan de otra hora, es un nuevo Dilan. De hecho, tú se lo habías comentado ya a algunos chicos. Te sientes mejor en esta oportunidad que en la oportunidad pasada. ¿Por qué de pronto te sientes mejor en este torneo de temporadas y ayer lo demostraste en esa eliminación? Yo creo que mis kilitos me ayudaron, ¿no es cierto? No, vengo más relajado. Venía muy presionado, sentía que quería hacer todo perfecto en la primera ocasión. Ahorita vengo más como a disfrutar y se me están dando las cosas, gracias a Dios. Muy bien, Dilan. Listo, Nona. ¿Cómo te sentiste con el último rompecabezas? Bien. ¿Así como lo hiciste? La misma indicación que me hiciste. Si tú lo ves en todas las volteadas, me avisas para voltearlo. Es que normalmente las están poniendo todas así, de cabeza y de frente. Tú verás si la quieres acomodar, porque el tigre lo que hace es agarrarte a una y la acomoda. Pero como te sientas cómoda ahí, te va a estar diciendo si te equivocas. Están iguales, o sea que la parte de arriba está igual, me avisas para voltearlo. Sí. Cuestión ahí, trata de ajustar eso, porque igual en la tirolesa, empújate del piso. Trata de sacarle del piso y los brazos duros. Porque ahí siempre se ve una diferencia a veces. Tercera ronda de emparejamientos sin posibilidad de match point. Para los famosos, todo en manos de Alondra González, que contará con su segunda pasada. Su rival, una chica que hoy ha estado perfecta. Dos pasadas, dos victorias. Hablamos de Marti Bell. Atletas del exatron, listas. Tres, dos, uno. Todo en manos de Alondra González. Para abandonar la cabaña y volver a la fortaleza, Marti Bell con la posibilidad de sumar su tercer punto del día, el sexto. Para los contendientes, los contendientes que se mantendrían con vida. Ha sido Marti Bell hoy muy precisa en la puntería. En la primera ronda le ganó a Olimpia Villalobos. En la segunda ronda le ganó a Wendy Espina. No es la más rápida, pero por algo en la primera temporada la apodamos brazo de oro. Porque en la puntería suele ser muy efectiva. De hecho, sigue en la competencia por la buena puntería que ha tenido. Despedazó a Yaritza en el primer domingo de eliminación 4-0. Luego despachó también en puntería 4-2 a Raquel Becker. Eso es, todas están tiradas. Eso fue el día de ayer, un domingo que fue larguísimo. Nos tuvimos que ir a jornada doble. Tranquila, Marti, ahí, respira. Uno más, a la derecha. Claro está, y hay un cansancio que empieza a mermar en las atletas. Sobre todo los que siguen de la cuarta temporada. Caso de Nona, caso de Fernando. Lo están dejando todo. No solo para ellos, sino también para ustedes en casa que disfrutan cada día de nuestro show, de nuestra competencia, la más feroz del planeta. ¿En los estrellas, Marti? No, pelón. Me voy a dar izquierda. Para abajo. Alondra colocando las piezas. Martibel haciendo lo propio. Muy bien. Solo tienes que ajustarla de la mitad. Ahí está intentando Nona culminar el rompecabezas en una pieza que no está bien puesta para Nona. Debe reajustar. Ahí está el jefe de juegos llamándole la atención a Londra González. Ahora sí, luz verde para Nona. Ya va a llegar a los tótems. Martibel ya colocó todas las piezas en posición. Martibel. Y a ver cómo le va. Uno para Nona. Tiene una más, Marti. Se le vino el cubo. Martibel apunta. Dispara. Nada. Martibel se le vino el cubo. Y también el tótem. Atraviesalo. Alondra. Segundo tótem. Va por el tercero. Falla. Le quedan dos sacos. Sienta el tiro. Vuelve a fallar. Se le vino el cubo. Martibel cerca. Apunta al tótem. Dispara. No lo deja caer o no lo impacta. Ahora sí lo impactó. Le quedan dos tótemes a cada una. Martibel. Nona tumbó el tercero. Martibel también tumbó el tercero. Alondra con el cuarto. Ahora tumbar los cubos. Lanza Nona. Un cubo abajo. Martibel. Le tocan los cubos ahora. Martibel Payano. Martibel. Uno abajo. Dos para Nona. Cerca Martibel. Tres para Nona. A uno de la victoria. Está Alondra González. Martibel. A uno de la victoria. Martibel. Alondra. Lanza. Alondra. González con la victoria. Y los famosos se van a la fortaleza. Y se quedan con el primer punto de esta semana. A tres puntos de los $25,000. ¡Exhalo! 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 ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ambra un arma! Eso es. ¡Me sueltas antes de que chote! ¡Mano! El mismo brinco ahorita, los pies, ¿no? El mismo brinco, los fuimos. Muy bien, dale. A la derecha, ahí está bien, ahí está bien. La del centro, la del centro, no, la del centro, ahí. Vas bien, vas bien, vas bien. Vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. ¡Venga, sigue, sigue, sigue! ¡Venga, va bien, va bien! ¡Alondra, lanza! ¡Alondra! González con la victoria y los famosos se van a la fortaleza. Famosos, felicidades por la victoria. Hoy lunes es una victoria que no solo los va a llevar a la fortaleza, sino que además les va a permitir sumar el primer punto global y ahora están a tres puntos de ganar 25 mil dólares más en este torneo de temporadas en Hexatron, Estados Unidos. Cerca los contendientes que han librado batallas importantes en los últimos días. Gaba, hoy volviste de ese cuadro de deshidratación. No se te dieron las cosas, pero volver a la acción, volver al ritmo es una de las cosas más importantes. Creo que si Erasmo, este Hexatron todo puede pasar. Un día estás arriba, un día se te da, un día no. Pero yo creo que lo más importante es siempre mantener la cabeza en alto y siempre saber que de esta, del piso no se pasa. Simplemente se levanta y se sigue volando. Muy bien, Gaba. ¡Nona! Tenías días en la cabaña en este torneo de temporadas. Iniciaron bien por la fortaleza, volvieron a la cabaña. Odias la cabaña, detestas la cabaña. Pero ¿por qué odias tanto la cabaña, Nona? Siempre lo he dicho, la cabaña me ha enseñado demasiado, me ha enseñado la humildad, me ha enseñado el valorar las cosas. Pero para nada me gusta, no me gusta la comida, no me gusta bañarme con un chorrito de agua helada, no me gusta dormir en el suelo. Pero pues hoy se trabajó bien, hoy se trabajó en equipo, logramos ese punto. No había tenido la oportunidad de cerrar últimamente. Es algo que me encanta de Hexatlón, sentir esa adrenalina. Mis respetos para Marti, mis respetos para el equipo azul, que está creciendo demasiado y súper rápido. Y nada, a disfrutar la fortaleza. Bueno, Nona, ayer cerraste con victoria, hoy volviste a cerrar con victoria. Una última pregunta. ¿Pelear por la fortaleza tiene un sabor distinto para ti que otros juegos? A mí me dicen 25 mil dólares y siempre lo he dicho, aquí no dimensionas la cantidad de dinero, no dimensionas por lo que vas, por un carro, se te hace como, ah, bueno, voy por un carro. Pero cuando dices fortaleza, cuando se te atraviesa la palabra chocolate, agua caliente, aire acondicionado, es como, wow, quiero ir ahí. Entonces, hoy se luchó, se luchó bien y a disfrutar. Felicidades, Nona, felicidades a todos los famosos. Y bueno, Olimpia llegando y de una vez a la fortaleza a descansar y a dormir tranquila, ¿ok? Chicos, a sus respectivas casas, a descansar, a responer energía para lo que va a ser la actividad de mañana. Ustedes sigan en Sintonía de Telemundo. A continuación, todo por mi hija. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias!